La historia de la Fundación Seferino Por Lana Muncura 89.7 Expresión de Libertad 40 minutos pasan de las 11 de la mañana Jueves Jueves de columna histórica A manos de José Urquiza El abuelo que además trae Un invitado de lujo Un volante de toda la cancha Aunque sea arquero Pero el hombre que le hace la guitarra Que le hace la construcción Que acomoda Distintos espacios Bueno Que tiene un escenario con su nombre Así Invitado ¿Cómo le va? Así que bueno Buen día Un jueves más Primero de junio Así que bueno Acá estamos En la columna a mi manera Así que bueno Sí, invitado Acá Altamira Nomar Así que bueno Estamos Lo vamos a entrevistar Y le vamos a preguntar Algunas cosas Del año que Que él Ingresó a la fundación Así que bueno Primero te pregunto Te pregunto yo ¿Vos cuándo lo conoces? ¿Qué recuerdo inicial Tenés de Omar? Y de Y de verlo De llegar Cuando recién Estaba inaugurándose En la escuela Creo Un 12 de octubre Más o menos Ajá Así que fue un día Un día especial Así que bueno Así que bueno También un saludo A la Perdón A la audiencia A la gente que me oye Que me escucha Un saludo para Mi hija Verónica Que está en Río Cuarto Para mi nieta Cataleya Y para la gente De la fundación Hace un rato Estuve hablando con Chely También así que En cualquier momento La traigo a Chely Para Para hablar un rato Con ella también Así que bueno Un saludo Para todo Y por el espacio Chely que insiste Con el amigo A la hora de De la escritura De las matemáticas Y Todavía Sigue insistiendo Y sigue insistiendo Pero bueno Acá estamos con Omar Así que buen día Omar ¿Cómo estás? Bueno Buen día Buen día abuelo Buen día ¿Cómo anda? No Todo bien Hombre del barrio Don Bosco Don Bosco Bepam No Bepam No De la 150 De la 150 Que está ahí Medio pegadito Entre la Unión Obrera Hay varios barrios 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 Aledaños ¿Y cuándo fue que vino A la fundación? ¿Cómo llegaste a la fundación? Y acá Acá me trajo una Mi vecina Una piba Que yo no No conocía acá Y Y bueno Yo vine acá A pedir trabajo Y Y justo Estaba Juan Y Le dijo La chico Mirá Acá hay un tío Que anda acá al trabajo Sí Bueno Yo lo conozco El también Juan me dijo Si quiere trabajar ahora Trabajo mañana Y le dije No Ahora voy a trabajar Bueno Me mostró Como era Para sacar arriba Lo suyo Limpiado Vía un montón Chicos No lo conocía ¿Sí conocías a Juan? ¿Ah? Sí A Juan ¿A Juan ya lo conocías Antes de entrar a la fundación? Sí Antes Bueno Después me pusimos a hablar Con Carlos Con la chile Y me dijo Esto Esto Igual Y aquella primera Reunión Encuentro Con Carlos Y con chile ¿Te acordás? Sí Después Estuvimos a hablar Con él Y Me dijo Si Si tomaba Andaba con la droga Ah Bien Ahí De 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 Las primeras Preguntas Nada de edad Lugar de nacimiento Si tomaba Si se drogaba Si robaba Esa era la primera pregunta ¿Así era el cuestionario abuelo? Pero Viste que Claro Acá no No era Los códigos de acá De esa época De la fundación Era no Drogarse No andar robando Y no Si Que siguen Que se siguen sosteniendo Pero bueno Otra época Otra época Claro No en el espacio No en el espacio Pero si era como una especie de cuestionario Si cuestionario Era lo primero Las aplicaciones que te aplicaban Lo primero Si Lo primero que pasaba Así que bueno Eso pasaba Con él también Bueno Se ve que el alta Sortió claramente la prueba Porque Debemos estar hablando De tal vez Cerca o más de 20 años Si Altamirano dice Que Él ingresó Al Al 2005 2005 Estamos hablando de casi 20 años 18 años Así que bueno Él empezó Y bueno Acá está Un referente también De la fundación Uno de los Que ha Que ha Estado hace Uno de los más viejos también De la fundación En esa época Bueno La fundación todavía no estaba Creo que estaba No estaba Inaugurada la radio Inaugurada la radio No 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 Bueno Él empezó En los comienzos Eso Así que bueno Ahora Fue también Para tenerlo en cuenta Para que cuente su historia O como Como es la vivencia O que Que le ha sucedido Durante este tiempo Que le ha servido O no Seguramente que sí Porque está Todavía acá Así que bueno Esa era la idea De También de hablar En este día De hoy Por Altamirán lo mal Omar Y cuando empezás Con el tema De la construcción Puntualmente Yo recuerdo Cuando ingresé a la fundación Que vos ya estabas Este Y fue Momento de muchas obras Como dice El abuelo El tema de la radio La usina Bueno Ya se había construido El laboratorio Se había inaugurado El laboratorio Porque la construcción Durante mucho tiempo Te tuvo ahí ¿No? Sí Como un participante ¿Qué te acordás? De ese momento ¿Cómo empezás A trabajar En la etapa De construcción? No, no Me contaba Me contaba Me contaba mucho Eso Y Estaba con Con el señor Carrumán Con los hijos Estaba Estaba Carrumán Medio como a cargo Sí Claro Ese era el pacatón Era el que pero Era el capataz Estaba Estaba El señor Tejerina 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 También Los hijos Tejerina Claro Estaba Comer García También O sea Cuando vos entrás A la fundación Como nos cuenta El abuelo Desde principios De los 90 Era un lugar Que estaba Prácticamente Pelado O sea Que tenía Pocas construcciones No como la vemos Ahora Sí Estaba Todo pelado Estaba Sí Tenía la casita Allá abajo Nomás Enredilla Y ese Nomás Y después Hacemos Todo el El capón Para hacer Otra cosa Más Hacemos Arriba Hacemos 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 Y ahí Hacemos Todos los chicos Hacemos Hacemos La cancha La cancha La cancha Que antes Era De Tierra De ripia De piedra Pero se jugaba Igual Picado Infaltable Así que Bueno También En esa época Teníamos Policía Comunitario ¿Cómo es Esa historia? Había No sé Cómo fue Que mandaron Policía Comunitario A la fundación A trabajar La policía Comunitario Bueno Lo mandó O él Pidió Así que Bueno Así que El policía Comunitario Se ponía A jugar La pelota Con nosotros ¿Y qué Hacía Con los Elementos O sea En vez De poner El buzo Al lado De Nosotros Le decíamos Acá Que Confierno No se juega Claro ¿Cómo Iba a ser Para jugar Con los Porceguíes? No No Agarraba Se sacaba El primer tiempo Jugaba Con Porcego Y Así con el uniforme Puesto Jugando la pelota Con nosotros Corriendo Para todos lados Todo revolcado Con una revolcada O menos Le pegó Y Usted me imaginó Que trataba De tirarle La mayor cantidad De caños De caños Posible Y el segundo Tiempo Jugaba Ya en zapatillas Ya se jugaba Al poco tiempo Ya se venía Con el busito Y el pantalón corto Ya venía Preparado Dejaba las cosas En la mochila Y jugaba con nosotros Y en esa época Ya Omar Era Arquero Ya trabajaba Omar Ya estaba Tajando ¿Por qué Arquero Alta? ¿Por qué El gusto Por el arco? Y Me gusta Tajar Y En el centro No En el barrio No Pero ya en el barrio De más pibes De pibito Ibas al medio Sí Y cuando empezaste A tajar Cuando te sentiste Porque aparte Estamos hablando De El alta No solamente En los picados Internos Sino en los campeonatos Que por ahí Participaba la fundación Era el arquero titular El arquero titular Era El alta Milano Así que Bueno Sí De hace bastante El alta Que llegó a jugar Mire que le cuento En el gimnasio municipal Lleno de chiquilines Con Con el pollito De orio Este Ya le estoy hablando Muchos Sí Y también fui También fui ahí ¿Vos también estuviste En este torneo? También estuve Ah no te perdí ninguna Bueno Era como el gozo Estaba en todos lados Sí Como grupo Así que bueno En todas esas cosas Participamos Después de un día También formé un equipo De la fundación Para participar En la liga independiente A ver Contanos esa historia ¿Hacías como de Delegado Entrenador Y de jugador? Sí Delegado Entrenador Así que iba Como representante En la liga barrial Lo presentamos ahí Juntamos la plata Junté Lo dieron la camiseta De la fundación Y fuimos A jugar al partido De la liga ¿Qué era la liga de García? La liga de García Claro Así que bueno Una liga histórica Sí Así que bueno Jugamos un par de partidos Ahí A veces no teníamos Canillera ¿Viste? Y lo poníamos En las cajitas de tetra Claro Los cartoncitos Había unas medias levantadas Porque no podías Jugar sin canillera Así que no sabíamos Completar la canillera No nos alcanzaba A veces Bueno Son adelantados Al reciclado Y al agroecológico Aparte de eso Servía para canillera Bueno Y jugaron Qué lindo eso ¿Y jugaron Todo el torneo de la liga O jugaron parte De ese torneo? No jugamos también Casi todo el torneo De la liga Y bueno ¿No los echaron nada? Ahí anduvimos ¿Sí? Ahí anduvimos ¿Algunas sanciones? Algunas sanciones Algunos Medio Medio Encontronazo ¿Y el alta Era el arquero De ese equipo? El alta No me acuerdo Si era el arquero De ese equipo No No, no Había No estaba todavía No estaba todavía Si estaba No estaba De arquero Estaría de suplente Usted sabe Le contamos a la audiencia Estamos compartiendo Con el abuelo La columna De las historias De la fundación Que después Tiene muchas vistas En youtube Se ve que usted Hace un trabajo De marketing Bastante interesante Porque tiene muchas vistas En youtube Cuando nosotros Comenzamos con la radio Ya por el año 2012 El alta Dentro de las tantas cosas Que hace Que aparte Es un tipo Que suele Caminar mucho El pueblo Que Lo va a encontrar En actos De la plaza Lo va a encontrar En los actos De Malvinas Bueno El alta Era El crítico De cine Se acordará Por ahí Este Cuando estábamos Con Lula Con Cheramonte Con Mario León Con Luis Escobar Entonces el alta Iba a ver Las películas Y después Las contaba Y si tiene ganas El alta Si se acuerda Cuando fue La primera vez Que le pusieron Los anteojos 3D Este Y fue a ver Una película En donde había Unos animales Y se le venían Los pájaros encima ¿Cómo fue eso? Si yo me sentí Y me pusieron ese Bueno Y venía Un No sé Un ¿Cómo era? Un penón Un qué? Un pájaro Un parquetito Si Como una larga así Y vos Miró así Y estaba yo así Lo pedía Venía para atrás Para atrás Y me tenía Atacada O sea Vos te corrías Para atrás Y el pajarito Te seguía Me seguía así Y otra vez Venía así Y otra vez Igual Y lo querías Eludir No había forma Y acá le decía Bueno Lo voy a agarrar Ah Lo querías agarrar Y ahí Me tiraba Para atrás Y él venía así Venía así Me tiraba para atrás Y venía así Pero vos Pero vos Vos sabías Que con los anteojos Este Se veía De manera diferente Al Sí Sí No Me subía bien Igual Y después venía El alta Y contaba acá Como si fuera Este Un Columnista De cine Un crítico Un crítico De cine Y contaba exactamente Las películas Bueno Nos tenemos que ir Este Porque se viene Farol Se viene Farolito Un saludo para Farolito Y bueno Un momento más Bueno La semana que viene A ver si tenemos a Chelli Y bueno Y alguna otra cosa más Después En la semana Así que bueno Vamos a ver si También me queda La entrevista De la 8 de octubre Todavía que no la había hecho Así que bueno Y yo le quiero cerrar Con una cosa del alta Nada más Sí Porque hoy hablábamos Con Fabricio Y permanentemente Lo hacemos obviamente Con respecto al tema De educación Y cuántas cosas Se pierden Los dirigentes A la hora De analizar Temas de educación El alta Sí Cuando hablábamos Ahora de su etapa Muy vinculada Al tema De la construcción En la construcción Se trabaja con Lo que se llama nivel Nivel Usted que es del palo Sabe Sí nivel ¿No? Sí, sí Bueno Eso tiene mucho que ver Con las matemáticas Sí ¿No? Sí Y el tipo lo hacía Y lo hace Lo hace A ojo A ojo Sí, sí Y No le erraba No, no Para nada ¿Cómo hacía? Sin por ahí Saber Algunas operaciones Vinculadas A las matemáticas Para Hacer ese trabajo A nivel Bueno Ahí también hay una linda experiencia Para contar en otro momento Bueno Así que bueno Un saludo para Para Oscar William El Galenzo El Galenzo Para Carrumán Que está en Sierra Grande El Galenzo que está En General Roca Y bueno Un saludo a toda la audiencia La gente que me escucha Y un saludo para Martín Mi hija Mi nieta Cataleya Y Ruth Así que bueno Un saludo para toda la audiencia Y un saludo para la gente de la fundación Y por hacer Esta columna Gracias Alta por venir Gracias Muchas gracias Alta Y esto fue Gran Gran guitarrista también También sabe tocar la guitarra Si nos quedamos a hablar Sí Pasamos Farol Tren de noticias Y Marco nos tira con un palillo La batería Sí, no, no Ya lo quiere Bueno, saludos a Farolito Entonces Saludos Esto fue Mi manera No sé si se escuchó Me visitas de noche en mis sueños Tienes a mí Me abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender tanta distancia